Anthony Reyes Martínez fue detenido por miembros de la Policía Nacional tras convivir con una niña de 12 años de edad que había sido declarada desaparecida por su madre desde horas de la mañana del domingo en el municipio de Pimentel. Lo que pasa es que la madre le hablaba mal a ella, le decía que la comida y la cena, tu desayuno, tu cuarto y tu salón En tanto que la madre de la menor dijo que no levantará cargos contra este porque según ella la niña se había casado en una ocasión anteriormente. Yo le, como ella ya se había casado una vez, yo los reconozco, entiendes. Yo fui por la buena su casa, ella le escribió a un muchacho para buscarla entonces cuando el muchacho fue a buscarla a ella, una hermana de él que le sacó a otra colina en el Agopiedra entonces yo creo que se trataba de un supuesto, entiendes. Porque yo no quería problemas con él, porque yo sabía que no era una señora que seguía. Mientras que la niña de 12 años afirma fue quien decidió irse con supuestamente su novio. Porque yo me fui muy bonita. ¿Te fuiste? ¿Pero y cuántos años tienes? 12. ¿12? ¿Y dónde te tenía él? En su casa. ¿En dónde? La Guara. ¿Y por qué tú no habías reportado que estabas por allá? Yo avisé al otro día una noche. ¿Por qué estabas desaparecida desde el domingo? Pero ya avisé el lunes, mamá. ¿Lo tienen preso aquí? Sí. ¿Van a querellarse? ¿La mamá tuya se va a querellar en contra de él? No. ¿Tú no quieres que lo metan preso? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué no? Porque él no tiene la culpa de nada. Porque si yo la conozco muy bonita. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.